Entra el tercero por arriba, lo busca a Newell, viene al centro de Perut y se abrimos a pelota, cabezazo de Pechero, no está el cabezazo de Ortiz, la saca Bologna, el gol, gol, Ruti, gol, 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 el premio para él, que pasó de todo, centro, cabezazo, la bajó Pechero, otro cabezazo de Ortiz, tapó Bologna, dio el travesaño, por atrás apareció el goleador, Maximiliano, un Ruti, y el pleno fue finalmente para el goleador, ahí está, apareció en su plenitud el número 37, negro en 37 para Maximiliano, a los 40 minutos del primer tiempo por un Ruti, está ganando 3 a 0, Newell sobre Newell, se podría decir más allá que falta un capítulo más, partido prácticamente liquidado, nos recordarán a Juan José gritándolo con la casaca en azul y amarillo, acá el pibe también ha heredado pero con otros colores, con el rojo y negro para gritar los goles en el equipo de Martino, en una galería que hoy solo tiene recuerdos, un Ruti para el 3 a 0, desde Newell, que gana y que se eleva ya en la punta, Newell 3, un Ruti, Unión 0.